Música Las noches alejando a la brisa y al palmar La luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde mi vida gran señor Las noches alejando a la brisa y al palmar La luna que elumina mi tristeza y mi pena Música 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 Esperando que se acuerde de mi vida, gran señor, y dejar el hambre y el sol y reunirme con mi amor. Gracias por ver el video.